Buenas tardes, estamos en el puente que se llama Rube, este lugar se llama Rube porque es Ruiz Cortines y Bernardo Reyes y así le llaman al puente, es un lugar donde está la colonia Garzanieto, donde está el anillo artillero acá de este lado es parte de Monterrey, le hemos recorrido muchas veces, es una zona abandonada, es una zona olvidada es una zona que está tomada por migrantes, es una zona que ya la misma gente que vive aquí no puede salir vamos a ver que encontramos, vete vamos como quiera encontrando gente sin que hacer vamos encontrando parques, espacios que deberían estar hechos y recreados para la sociedad para los vecinos, para la gente que pasa, para la gente que espera el camión trampas enteramente mortales, pasan administraciones, adiós adiós, llegan otras administraciones y seguimos encontrando migrantes en cada esquina seguimos encontrando gente sin que hacer, como aquí lo vamos a encontrar aquí estamos encontrando un refugio de gente sin que hacer que pues habría que saber quiénes son, qué hacen no soy autoridad para pedirlo, pero si hay autoridad en la ciudad de Monterrey si hay autoridad en el estado, si hay autoridad en la federación para saber que ahí los vemos que ya se van moviendo, se van alejando ¿por qué? porque traen delito, porque no tienen papeles, porque no están regulados buenas es una pena que la autoridad no saque la cara por esta gente, por aquella gente de allá por los que salieron huyendo de acá, por los que no se pudieron ir en este momento por mujeres que están vestidas de cierta manera, por jóvenes que están con la mano con el resistol en la mano, con un basurero, con un muladar que es la ciudad de Monterrey que no lo podemos esconder esto ya es un lugar de esto ya es un lugar de residencia para muchas personas, es un lugar de pues ya es un punto para vivir donde la autoridad no se mete, donde la autoridad, no hay autoridad no hubo autoridad antes, no hay autoridad ahorita y no la habrá en el siguiente trienio, créanlo créanlo aquí tenemos el 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 dron volando adiós muchas gracias a toda la gente que nos saluda que se preocupa por por estas situaciones que vivimos aquí en en pleno Ruiz Cortines no les estoy hablando que estamos allá en las afueras no les estoy hablando que estamos en las en las periferias estamos en Ruiz Cortines y en Bernardo Reyes donde está todo apagado donde aquí obviamente corre peligro la gente que atraviesa corre peligro la gente ya es ya es un lugar donde queman alambre donde queman cable donde van y lo venden a la vista de todos tienen lideresas si tú volteas para atrás si tú volteas para atrás te vas a dar cuenta que ahí viene una gente a protegerlos ahí viene una gente a sacar la cara por ellos a decir este es mi puente este es mi lugar aquí quemamos, aquí robamos aquí incendiamos como podemos verlo no vayan a pensar que estoy mintiendo aquí robamos aquí incendiamos aquí quemamos al cabo la señora nos defiende o el equipo nos defiende y vamos encontrando gente de todas nacionalidades gente pues que en cualquier momento como podemos ver pues traen el cigarro en la mano traen el bote en la mano la jovencita de rosa pues no me vayan a decir que está en las adiós en las mejores condiciones eses humanas en todas partes no hay baños obviamente no igualmente acá de este lado si vemos la lideresa si vemos la lideresa para que vean que también hay lideresas en este sentido la lideresa ya se los está llevando ya los está haciendo para allá eran cerca de 20 personas cuando llegamos quedan cuatro muchos de ellos no se pueden mover por distintas razones si se dan cuenta aquí pues igualmente son basureros adentro de la ciudad son y sabemos que lo van a venir a limpiar ahorita y les van a venir a decir que se muevan pero en la noche la lideresa y los líderes van a ir a arreglar con la policía y los van a volver a traer aquí y van a si vemos arriba el techo está completamente quemado nos vamos a mover porque la la persona esta que vemos aquí adiós, adiós, adiós pues ya estaba buscando a mira, mira el drone adiós vamos a caminar porque nos están esperando unas no se que diga la gente de tiktok esto esto más que broma más que juego pues es un es un problema muy serio es un problema muy grave es un problema muy mira voltea es un problema muy muy delicado lo que se ve lo que se ve no se juzga y pues nos damos cuenta de muchas cosas ¿verdad? los adultos nos damos cuenta de muchas cosas nos damos cuenta de lo que está pasando en la en la pues en el centro de la ciudad prácticamente como podemos ver la lideresa ya se fue llevando a su gente ya se los está llevando a todos sin embargo en la noche ¿qué harán? ¿de dónde se robarán todo esto? para venir a quemarlo para venir a generar este este tipo de este tipo de de carbón que ahí se va esto quiero dejarles perdón hay que ponerle hielo a los esto que estamos viendo aquí es la es la falta de respeto es la falta de respeto más grande que que he visto en los últimos tiempos aquí aquí está todo quemado subimos a un puente tan importante como es alguien ayúdenle a cargar a Mabel Aguilera por favor mira esto alguien dígame si si para esos carros que están pasando ahí si para las personas que están utilizando esta plaza y si para él mismo esto es algo natural si alguien considera que esto es algo natural que estará a 50 grados bajo el sol tapado con una sábana de lón con una sábana de lana adiós 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 esperando que esperando que se haga de noche aquí está el papel aluminio aquí está el papel aluminio quemado donde se avientan sus fiestas en la noche no están aquí por por recreación social están aquí por y luego nuevamente encontramos gente que nomás vino a ser el ridículo gente que nomás vino a ser basura gente que nomás vino a tirar dinero público a a la calle perdón que lo deje ahí pero donde quieren que lo ponga es de tanto de lo que nos estuvimos quejando del graffiti político ¿tú qué estás grabando acá? ¿tú qué estás grabando? los videos cortos los videos cortos y les voy mostrando poco a poco y despacito a despacito para que vean que no exagero que no miento que cuando hablé con ustedes durante campaña durante los tantos meses que estuvimos y que les ofrecí solucionar esto es algo que así se va a quedar porque así tiene 20 años tiene al menos una década de estar el puente Rube absolutamente abandonado en total en total deterioro con migrantes viviendo nacionales y extranjeros viviendo por todas partes la gente ahí como puedes ver corriendo peligro ya metiéndole la mano a los trailers que van pasando por el por el puente de Ruiz Cortines y vamos a seguir caminando tengan mucho cuidado tema de de oigan fíjense hay que mandar un policía esto ya es un tema de una problemática social cuidado con el hielo no quiero que se te vaya a pagar esto ya es un tema de una problemática social que no se trata nada más de mandar una patrulla aquí ya está enquistada una parte adiós aquí ya está enquistada una parte de la sociedad que se dedica a robar fibra óptica que se dedica a robar alambre cable no me digan que la policía de Monterrey y las autoridades no lo ven no me digan que los altos mandos policíacos no saben que en esta zona derrube todas las noches queman el plástico todas las noches queman el alambre todas las noches queman todo lo que se roban de las escuelas de los postes y de las distintas partes de la ciudad no me digan que no lo saben lo que pasa es que son socios adiós 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 y luego para acabarla de fregar vino la cosa esa llamada deforestación extrema y vino y sembró estas esta vergüenza de de matorrales aquí donde donde nos los vendieron en 57 mil pesos y pues ya podemos ver que son espinas que salen en el río que son plaga ni siquiera no nada más gratuitas son plaga reforestación extrema Cossijof y Martínez eh vinieron y nos las vendieron en 57 mil pesos cada una de hecho están denunciados penalmente y están en proceso por robarse 100 millones de pesos es una vergüenza cuidado chavos aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí nos están venadeando nos están viendo de todos lados aquí hay como no hay autoridad como no hay policía como gran parte de esta zona se dedica a a quemar alambre quemado a quemar alambre robado y a quemar eh eh cable etcétera y podemos ver las cantinas abiertas eh 24 horas podemos ver eh mira vamos a caminar esta cuadra era para acá verdad quiero quiero mostrarles nomás esa esquina si buenas tardes con permiso gusto saludarlos esto tiene hay gente quien fue Ignacio Comunfort Ignacio Comunfort fue el que se rajó a firmar eh la 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 constitución de de 1857 por eso renunció el vicepresidente Benito Juárez tomó la presidencia y fue el que firmó la y fue el que firmó la constitución porque el papa le decía a Comunfort que si hubiera el infierno si firmaba la la separación de más que la constitución la separación de bienes entre entre iglesia y estado a ver si no me equivoco que dicen mis amigos de todos lados saludos a tap tap a todos los de tiktok saludos a todos los de facebook mira que buena homer de que le sirvió esta cosa por ejemplo de que de tapar el sol de tener una linda cara ahí de 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 que sirvió gastar dinero público para venir y colgar unas lonas ahí que que lo único que generan es basura ya les mostré una horita de otro de otro personaje de otro partido eh tirado en la calle son las son las colonias que realmente me gusta mostrarles los lugares que realmente a donde no entra nadie donde no dejan entrar a nadie aquí no entran políticos aquí ni a la patrulla dejan entrar ¿por qué? porque no hay diálogo cuando hubiera diálogo cuando se sentaran a platicar cuando pusieran en orden las escuelas las calles las esquinas las cantinas los bares los horarios los prostíbulos todo cambiaría porque todos queremos un orden lo que pasa es que es más fácil para el dueño del congal que pase la patrulla y darle el dinero para el jefe de arriba a tener las cosas en orden pero mientras no elijamos autoridades que quieran tener las cosas en orden vamos a seguir teniendo el abandono el olvido que les he venido mostrando desde que me bajé a caminar en esta mañana en este mediodía y que les voy a seguir mostrando como por ejemplo esta tristeza de aquí cuidado con estos cables porque por toda reparación yo sé tiene luz ya le hablaron a la comisión pero no viene ¿qué hay carnal? mira el patito este mira fíjate chido agua mira por toda por toda reparación le armaron y han de haber sido los vecinos gracias carnal ya le hablaron a la a la comisión ya Mabel está haciendo ahorita el reporte para para ver si podemos salvar alguna vida porque sinceramente el municipio les quiere cobrar tres mil pesos entonces ¿para qué sirve el municipio? para cobrar también cobrando varios mi hermana habló el show de aquí los vecinos déjame ver qué puedo hacer a ver si vienen por él es es como cuando quieres hacer un tope y te cobran por el tope afuera de una escuela quieres poner un tope y te cobran por el tope afuera de la escuela es como si quieres que se lleven la basura que aguasó el perro es como si quieres que se lleven el el ¿cómo se llama? las ramas los matorrales que podan los vecinos no se los llevan tienes que pagar o sea tienes que pagar para todo tienes que pagar a pesar de los impuestos que pagamos a pesar de los contratos multimillonarios que se le dan a los a las empresas de basura de recolección de descacharización además de todo eso aguas además de todo eso el vecino tiene que pagar para que se lleven su escombro para que se lleven su basura para que se lleven jóvenes ahí si ves a tu mano izquierda pues está la nomás veanlo está la prostitución a todo lo que da durante el día y pues tampoco se vale buenas delante de niños me dirán que es mentira me dirán misa vendrá mi compadre Vadillo a decir que la Garzanieto es la colonia más tranquila y más residencial del país sin embargo ahí está la ahí está la verdad uno sabe lo que ve ¿verdad? y no hay policía no hay autoridad no hay nadie que haga nada por la gente por la ciudad no hay nadie que haga nada por la por el crimen que está sucediendo y que cada vez aumenta y aumenta y aumenta no hay nadie que haga nada ¿por qué? porque las autoridades electas y las anteriores son cómplices ¿cómo estás carnal? ¿qué rollo qué? ¿qué estás limpiando el pistón? sí, carnal por un motor ¿qué rollo qué? ¿hay que darle chido o qué? ¿un bochito o qué güey? no, ese es de una Dakota ayer en la pelona de un bocho mira mira ah, me quedé sin matar ah, que la chingada contigo pero ayer en la pelona de un bocho tengo una combi modelo 77 te manchaste aquí sí, pues es que ahora mira mira échate primero un poquito de gasolina en los brazos ¿qué rollo qué rollo? ¿quedó? sí, mero mira la caribe mira la caribe ¿me vas a entrar chido esto o qué? pues en eso ando carnal ¿pero a qué le vas a dar? no, pues ahí ya pasaron las elecciones ando nomás ahí caminando pues dale carnalito lo que sea chido a la orden como quieran andamos ya sabes gracias ¿qué hay carnal? oye este he visto en redes sociales que ayudan mucho a a los jóvenes sí tengo un proyecto deportivo sí que tenía un cadereito la que se llama Valle del Roble este es algo muy muy bueno para la juventud allá ahí viene mi número ahorita le digo a Mabel que te busca ok sí está bueno me gusta saludarte hola mi amor hola muñeca hola hola princesa ¿qué andan haciendo? para que ahorita un llamadillo en vivo para los de comisión de luz tengo un mes sin luz y no vienen a ponerme el cable si pago un mes sin luz cabrón no tienen tengo bastante acérquense la importancia de andar en la calle la importancia de estar demostrando a la gente lo que está sucediendo en todo tipo de temas son los deportes me acaban de dar uno último ayer este creo que fue el día de ayer que venían ayer mismo no vienen tengo un mes un mes sin luz mi amor un mes ya voy por un mes ¿cómo le haces con los refres? una señora me está pasando una extensión de atrás pero pues nada más puse el puro de este el refri todo eso me echa a perder todo tengo todo apagado la cocina el refri está desconectado todo ¿ya cómo son las ya cómo son las los balones? como en un mes y no tengo el refri ya acá de este lado sin nada y dame 100 pesos pato aquí me la paso sentada de perdido para que te alivianes con 100 pesos no sé qué surtas con 100 pesos pero de perdido te voy a comprar un balón para para ver a qué niño se los aviento ahorita no tienes para inflarlo ¿eh? ¿qué es eso? pues me pidió 100 pesos ah ahí está mi amor ya compré mi balón ok no hombre ya sé no no si ahorita vengo aquí debajo del puente Ruben hombre cállate está no hombre ya te los hubiera arrumbado a todos ya mero ya mero vas a ver no no me rindo ya verás ¿qué hay carnal? ¿cómo andas? buenas tardes jóvenes ¿cómo están? CEMEX Cemento Monterrey Extra presenta chinga tu madre salió peor ¿dónde eran las señoras? pato hey que le mande saludos a mis hijos sí ¿cómo estás pato? ¿qué pasó carnal? ¿qué dices? míralo aquí está ¿cómo se llama? Damián ¿qué pasó Damián? estamos trabajando ahorita ¿qué andas haciendo hijo? gusto saludarte ¿cómo estás? vamos a trabajar ya todo que bueno hermano que bueno hermano a la orden igualmente nos vemos que gusto por ti votamos pero no queda ya mero no no aflojes no así es gracias pues yo agradezco mucho a toda la gente que sale a la calle que me dice votamos por ti votamos por ti no le aflojes pues claro que no le voy a aflojar espero que estos recorridos también sean interesantes para mis amigos de TikTok para la para mi comunidad de Facebook siempre ha sido muy interesante porque me ayudan a compartir 200, 300 veces 400 veces pero también es importante para los jóvenes sobre todo los jóvenes en TikTok que se den cuenta de la realidad de la ciudad que les estoy mostrando esto es como si fuera un documental esto es como si fuera algo como un animal planet o como un cualquier cualquier programa que ustedes quieran la tierra sin humanos no sé lo que salga en 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 los canales de Discovery Channel y eso les estoy mostrando mira por ejemplo esas casas esas casas no se las muestra cualquiera esas casas tienen 150 años si no es que 200 150 años son de son de sillar ya escuchamos ahorita a la a la vecina decir Pato arréglanos la plaza está lleno de migrantes nacionales y extranjeros no tenemos nada contra nacionales ni extranjeros simplemente gente sin que hacer el puente de Rube vinieron los de reforestación extrema sembraron unas cuantos árboles ramas de espinas nos las vendieron en 57 mil pesos por eso están ahorita amparados y están por meterlos al bote pero pero no se trata de eso se trata de que vienen y nos roban y nos roban y nos roban sistemáticamente y no entendemos y no podemos entender y y y cómo hacer la manera ahí están las fornicas mira quítate más ahí están las fornicas y no sabemos cómo detener este pillaje tan fuerte buenas esto es más o menos como en Amsterdam se llaman fornicas está la recamarita todas estas todas estas está la recamarita hay un catre y tiene una cortina si tú decides eh 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 contratar es para ya hija si tú decides contratar los servicios de cualquier persona una de estas te pasan te pasan al privado al cuarto y por respeto no me meto ni nada pero porque son señoras eh y te cierran la cortina cierran la cortina haces lo tuyo abren la cortina y te vas para tu casa esa es la manera de trabajar de las de las eh pues de las distintas fornicas que hay en la en la ciudad fornica significa horno que es un cuadro muy pequeño es como un horno y ahí y pues ahí se meten ahí hacen lo ya no es por aquí hija no ah ya me acordé para acá y para allá no hombre es para allá ¿verdad? pues que tienes mame es lo mismo llegas por aquí o llegas por acá es y mira que buen bocho quítense todos para ver el bocho miren que buen bocho ah pero como eran calientes ah como eran calientes quiero que vean esta casa esta casa de madera cuánta necesidad cuánto quisiera poder ayudar a las personas poder con el dinero público con el dinero que hay en el municipio con los 10 mil millones de presupuesto que tanto les canté así se van a quedar pero no nada más se van a quedar así se van a enojar y se van a salir y nos van a meter en problemas y se va a generar descontento social y se va a a generar enojo y se va a generar todo tipo de pues todo tipo de malestar ¿estoy bien acá? todo tipo de malestar ¿por qué? porque la gente está a 45 grados mira si ves ahí enfrente igual es lo que decía la señora los parques están tomados por migrantes ¿qué podemos hacer? ahorita nomás nos acercamos y huyen ¿por qué? porque porque es gente que está ilegalmente en México adiós mi amor aquí nos vamos a meter ¿qué onda con Mabel? vente vente a ver adiós caminen para allá vean a la gente tomando con alcohol a estas horas del día con las caguamas la gente durmiendo la mona en los parques públicos en los espacios de la gente ¿está fresca? carnal ¿cómo amanecieron? bien bien que bueno mi viejo gusto en verte provecho adrián ¿en qué canal vienen? ¿en qué canal? ¿usted es adrián? ¿sí? ¿gobernador o qué? ¿sí? ¿ya ganó? ¿usted es gobernador? sí hola mire con más respeto oye siempre ambos peleados porque nosotros somos migrantes siempre hay que trabajar hermano hay que trabajar pero dame una chamba ahí en el municipio bueno claro que sí se dan cuenta que no miento ¿verdad? el grado etínico es el grado etínico es exagerado es excesivo es ilegal es irreal es inhumano por eso se generan todas estas áreas de desoportunidad para la sociedad por eso son parques que pertenecen a la gente son parques que pertenecen a los regiomontanos son parques que pertenecen a la comunidad de la zona y resulta que están tomados por migrantes como me lo acaban de decir ¿eh? sí mi amor acá la sombrita pues claro que no puedes traer a las familias pues ¿cómo? aquí mi amor ¿dónde están las autoridades? no tengo ¡eh! ¡adiós! gracias viejito pues aquí estamos a la orden viejo vas a llegar a casa ya tu gente te espera ¡ah! es que les traje unas despencitas y a ver si hay niños para llevarlos al a la tiendita este entonces pues cuando ¡eh! cuando yo hablaba de cuando yo hablo de de gente de gente sin quehacer de migrantes de gente dormida en las plazas en los parques públicos cada vez van avanzando no vayan a pensar que se van a quedar aquí empezaron buenas empezaron allá pues entre más al norte porque venían del norte o iban hacia el norte empezaron a quedarse en Escobedo en en pues en todo el valle de las Salinas Soazua toda la zona del norte del norponiente hacia García es para allá valga me dios ¡hey! hola mi amor ¿cómo estás mi vida? bien gracias ¿cómo estás mi amor? bien gracias que quiero una foto contigo ah bueno la mamá de ella dijo que te dijéramos que te sigue desde Bifro ¡ay! qué padre cuántos años cuando le agarrabas la cola ¿qué dijo tu mamá? ¿una qué? la rocío no sé qué yo nunca le agarraba la cola a nadie cuidado deja con faltar al respeto ¿qué pasó? dame la foto de lejos y me matan eso gracias a tus órdenes a tus órdenes para servirles de pronto pues se ponen groseras y dicen cosas que no deberían de decir ¡carnal! que no deberían de decir pero lo dicen sin querer se ponen nerviosas y le salen cosas nuevamente son colonias amplísimas son colonias tradicionales son colonias que tienen aquí ¿cuánto tiene? ¿70 años o qué? no hombre ya desde que ahí donde voy ya son más de 100 son 3 generaciones ¿dónde están los niños? no quiero porras ¿dónde están los niños? a ver los niños no quiero porras no quiero porras no se apuren no se apuren no se apuren una mamá responsable para llevar a los niños a la tiendita una mamá a ver levanten la mano la mamá ¿todos autorizan que vayan los niños a la tiendita? ¿cuál es la tiendita? ¿esta de aquí? que hay como estango saludarlos buenas traigo a los niños a la tiendita yo me hago responsable de ellos hija a ver pásenle niños ¿dónde están los a ver chavos un jugo y una papa o un jugo y un y un dulce lo que quieran los niños saquen lo que quieran y ahorita vemos al niño tuyo saquen lo que quieran chavos eso dos ahí con la señorita dos yo te lo doy mi amor toma mi vida eso que es rayado eso mi amor ¿cuál quieres mi vida? que está muy lejos morado ¿tú qué quieres mi amor? ¿este? ¿tú qué quieres mi amor? este mi amor esa princesita ¿qué quiere? otra igual ¿igual? ándele mi amor bandido este es de uva ¿de naranja hijo? ¿seguro? no hay de uva tú rey este este ¿es todo? ¿tú qué querías? mi niño es especial pues no lo puedo sacar porque sí, sí, sí o démele un poquito de este de hoy tú dé este del que usted quiera darle no mi amor pues tú eres la buena ¿quién me faltó? a ver órale para allá píquele órale píquele para allá píquele 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 bueno ¿cuánto fue hija? ya 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 yo puedo a ver el que ya puso las cosas arriba para afuera por favor sí 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 los niños son primeros siempre aunque sean rayados ni modo chino órale vamos a estar afuera todo está afuera vamos a estar afuera vamos a estar afuera para que se acuerde lo que agarró cada quien nada carnal tú no por nada cuando vivimos ahí apoyándote en la en la votación estuvimos ahí echándote la mano y íbamos a seguir a la orden ya sabes órale órale para afuera para afuera para afuera para afuera mi niña linda es de una cosa que no abusen que aprendan órale bueno listos tómense su jugo y sus papitas y ahora porque tanto así de ruedas mamacita estamos en competencia el tren el tren agarró parejo no mi amor no traes tú o qué este adiós bandidos ahí vienen todos muy ajar muy ajuarados o cómo se dice ajuariados con sus con su refrigerio pobrecitos pues cómo no les iba a dar ustedes también estaban chavos también no hubieran ido les traje un detallito este si si me hacen favor si me hacen favor de dárselos es un poquito de quiero que me pongan atención las señoras tantito cuidado hija mía porque entonces sí nuestro movimiento no es político saben que acaba de terminar una elección y yo estoy parejo desde hace 12 años caminando y me encanta ver a los niños y saludarles y apoyarles y apoyarles en lo que pueda ahorita les bueno yo siempre a donde llego lo primero que hago es donde están los niños y para la tiendita porque los niños es lo más importante que tenemos uno ya de viejo como quiera ya vivimos ya ya fregamos ya ya fregamos ya comimos si no comimos ya pasamos pero pero los niños es bien importante que pues que el perdió tengan el momento de sonrisa cuando llega un personaje extraño y y los saluda y los emociona y les mueve el tapete a ustedes con mucho respeto si me lo aceptan y si me lo permiten les traje un poquito de mandado estamos nuevamente les digo fuera completamente de 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 cualquier contienda electoral todo el tiempo desde que yo era niño recuerdo en casa de mi abuela que había cobertores que había despensas que había dispensario que había medicinas que había libros que había todo entonces para mí es algo pues más que natural bonito ¿verdad? entonces para no hacerles tanto cuento por favor pásenle a las señoras exactamente las que son ni una más exactamente las que son a las señoras no lo tomen no lo tomen por favor como publicidad no me lo tomen en cuenta a mí no no les estoy pidiendo nada a cambio es pues pues haz de cuenta que cayó del cielo y ya no no este por mí no se preocupen por mí por mí no tengan pendiente ¿verdad? trae sopa trae rollo trae atún vete si quieres mi amor vete si quieres ¿por qué? si es mía mira a todas las señoras no quiero que me falte nadie si faltan allá todas las que haya nomás que sea señora a los niños ya los llevé a la tiendita ¿cuántas me faltan por favor señora? tú dile que si tú ya agarraste a ver tú ¿quién me falta? ¿cuántas me faltan? hasta arriba hijas ¿por qué? hombre no me van a alcanzar no me van a alcanzar es que las preparamos en la mañana y preparamos nada más 20 pero ¿cuántas van? a lo mejor si alcanza de bolón órale abranse todos las de sillas de ruedas contra los de no sillas de ruedas órale ¿qué? ¿pa' que se arme? el que pierda unas cocas el que pierda paga las cheves ahí está tú ¡eh! ¿qué onda? ¡eso! ¿dónde está Goya? ¿dónde está Goya? ¡Goya! ¡Goya! ¡eso Goya! ¡eso Goya! ¡ahora quién sigue! ¡ahora! ¡te deja su millón pegar porque me van a atender ¡eso! ¡ahí va hija! ¡ahí va otra vez! ¡se siente! ¡Patito está presente! ¡se ve! ¡se siente! ¡Patito está presente! ¡arrega patito! ¡eh! no me van a poner caigar wey miradas chavos se los voy a dejar este no olviden a los niños ahí de repente echen su no te oigo mi amor no te oigo mi amor usted necesita pañales una silla de ropa para poderla sentar una a ver vamos a verla ¿qué tan lejos? aquí en la otra casa ahí andas de chismosa tú la tercera casa Conchita ¡ay mija! deja ayudarte tú deja ayudarte hija ¿eh? tú deja ayudarte ¡ah ok! ¡pásale! me va a salir el perro ¡párale! ¡vende! 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 ya tenemos ahí ya no puede hablar no vuelve a visitar su cuarto ¿qué edad tiene? ¿y para qué necesitan la silla? no tienen silla ¿te imaginas? no más para que para que la gente que nos sigue que nos acompaña que nos ve en TikTok que nos ve en Facebook se dé cuenta de por qué es mi lucha se dé cuenta que por qué es la necesidad imperante del pato de llegar a ser alcalde de llegar a ser gobernador presidente diputado lo que haga falta para poder salir y servir a las personas porque hay dinero público para solucionar esto del bolsillo de un ciudadano es muy difícil que salga si te aparezco mágicamente una silla ahorita la puedes sentar a ver si mágicamente podemos aparecer una silla vamos a ver si mágicamente podemos aparecer una silla para para esta jovencita de de 50 años sin embargo hola mi amor sin embargo yo les recuerdo nuevamente y ¿necesitas más hielo? de volada hijo no quiero que se vaya a pagar porque me chuy me urge pato también chuy chuy pato también pato también de volada que se va a pagar y ustedes que ven chismosas que andan haciendo ahí sentadas ¡hey! ¡chismosas! ¡shhh! ni cuenta se dan no que perdón no que no sé ahorita tengo que preguntar échame una esa esa ¿está? ¿está amado? es el que traía tiene agua ¿qué mi amor? cuéntanos 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 eso no está en mi alcance sí eso no está en mi alcance eso no está en mi alcance yo mira lo primero que aprendí a a decir en en la labor social en la acción social y en la política lo primero que tienes que aprender es a decir que no porque si yo te digo déjame ver déjame preguntar te estoy mintiendo y como ciudadano está fuera de mi alcance si yo hubiera ganado la alcaldía si los ciudadanos se hubieran organizado y y hubiéramos tenido un alcalde que verdaderamente utilizar el recurso para para quien corresponde que es para la sociedad para las medicinas para las escuelas para los parques públicos para los tránsitos para la inseguridad para la luz para las banquetas para las calles etcétera otra cosa sería pero eligieron a otra persona otra persona que nunca se va a parar aquí otra persona que no le interesa absolutamente nada lo que le pase a ¿cómo se llama? a la pobrecita de María de Jesús y nosotros pues yo en lo personal hago lo que puedo ando con mi hijo ando con un colaborador que 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 no me cobra mira entra uno a unas elecciones ahí te va la historia entra uno a unas elecciones es candidato y hace cuenta que se vuelve el rey Salomón todo mundo lo rodea todo mundo le aplaude todo mundo le dice todo mundo le 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 adula perdiste se acabó hasta tus regidores corren hasta tus regidores corren a los que sin hacer nada tú metiste para que representaran al pueblo hasta ellos corren lamentablemente la humanidad está tan voy a decir una cosa y le voy a decir algo ya votamos nosotros por Zambrano ¿por qué? porque porque todo eso viene desde los muchachos y dicen él no tiene necesidad de andar si él quisiera él no tiene pero él él está por el pueblo entonces no más que lamentablemente tú botas y todo se mueve el pinche pandero por allá yo no había aprendido eso hasta lo aprendí de mi hijo el que menos se imagina el que siempre es el que más ayuda él no tiene necesidad y me explicó en el piso su papá y el que quisiera él no debe andar ahí yo le digo hace una vez como se puede él no tiene necesidad de andar ahí pero él quiere ayudar a la gente mira lo que vamos a hacer ahorita pasale mira vamos a hacer magia a ver algún hombre por favor que le ayude a la dama caray muchas gracias pues parece que hicimos magia años esperando años esperando una silla de ruedas por parte de autoridades que tienen la obligación de hacerlo y que nunca se van a parar jamás se van a parar en una en una colonia como esta a ver hija después después de que otro deberían de haber hecho si no hombre esta 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 de carreras como le vas a ver para subirla a ver ayúdenle quien te va a ayudar porque si no la necesitas me la llevo hija si porque hay mucha necesidad porque hay mucha claro vengase perdón mira pónsela así ella tiene que ella tiene que moverse también y tiene que no nada más puede estar acostada es bien importante es bien bien importante sacarla cuidado con su cuellito ah no bueno usted entonces no hombre como no mira ahí no ahí se lo quitaste ah no 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 me le tomen de frente no tiene necesidad no 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 importa salte nada más era si tápala por favor a ver hola mi amor como estás mi cielo que bueno mi amor pues mira ya tiene silla ya te puedes sentar un rato estar ahí tirada debe ser terrible generando llagas que bueno que te compraron este colchoncito es bien importante que esté sentada a la mitad del día mi cielo no soy médico ni mucho menos verdad pero pero mira sus articulaciones ahorita la moviste y tronó toda crack 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 se endereza se le endereza la espalda la columna las rodillas no soy quiropráctico no soy nada ya se está riendo ya se está riendo de que les estoy dando ya las indicaciones médicas pero sí pero igual que esté fresca ¿quién dijo que iba a ser magia? ¿hotel que iba a ser magia? ¿qué? no mira primero que nada a mí me ofende mostrándome una credencial de elector para darte una despensa ese tipo de personas no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿te pedí algo yo hija por la silla? no ¿qué pasó? ¿qué pasó? me convertiría en un ratero más de los políticos que existen en la ciudad por eso le estoy diciendo yo estoy diciendo porque yo nunca hasta que mis hijos me... sí no no yo no al contrario al contrario yo me yo me avergüenzo cuando cuando escucho que alguien pide credenciales de elector y que pide papelería y luego nunca les dan nada como quiera y sacas copias y llevas las pa allá y sacas copias y llevas las pa allá entonces pues tienes muy pequeño el espacio mi amor pero ay qué bueno que te sentaste tantito qué bueno que te sentaste tantito mi vida no hables no hagas esfuerzo yo entiendo yo entiendo lo que me quieres decir yo te veo a los ojos no te preocupes este ya me voy eh son cinco mil pesos ahí sí vámonos pues es eh con todo mi cariño eh tengo que decir que la silla eh me la donaron para mí es bien importante que lo sepan yo no puedo saludar con sombrero ajeno unas las compro yo otras me las donan eh unas despensas las hago yo otras me las donan y así se trata de ir haciendo eh equipo para que para que vaya alcanzando para más personas porque ciertamente el gobierno este el anterior el anteanterior nos tienen completamente abandonados lo podemos ver aquí ¿verdad? no estoy eh no estoy contando no estoy inventando ¿quieres que traiga toda la farmacia en la camioneta o qué hija que que te sirva mi cielo que aunque sea aunque sea así mi amor ya cuando ella te haga la cara que se desesperó la vuelven a acostar pero que no esté acostada todo el tiempo o va a venir un problema diferente que van a ser las llagas de la espalda al al salir las llagas de la espalda se acabó la persona que no se te olvide lo que te estoy diciendo lo he visto por 12 años en casa como te digo no soy médico pero he entregado más de 700 sillas de ruedas a lo largo de 12 años más que cualquier DIF partido político más que cualquier asociación civil juntas en la ciudad de Monterrey las tenemos documentadas desde el 2014 que estábamos en esa garza de doctor Cos y y entonces más o menos hemos aprendido a a a lo que las 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 pacientitas necesitan entonces paseala sacúdela que se le mueva su cuajo que se le todo dale vuelta y luego ya la vuelves a acostar y a medianoche o en la mañana o para bañar es de plástico métala en la regadera si se te métala completa el chorro si se te echa a perder me hablas y te traigo otra primeramente Dios que andas haciendo a media calle a ver échamela para acá qué chingando fui niño o qué qué no fui niño o qué ya me voy el ratito acá te lo doy no hijo déjame seguirlo no se vaya a pelar este vato mucha despensa y se llevó mi bicicleta el patito está presente el patito está presente el patito alamio 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 patito 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 ya no tiene esto los frenos ya se fregaron esta silla mira hay como que ocupan unas 10 y una vez en la primera oportunidad mi amor ahorita se la dejamos a esta muchachita que no tenía y le están saliendo llagas en la espalda le están saliendo llagas en la espalda y todas esas cosas no vino Ana Lore dame tantitas te voy a dar croquetas güey bueno es perra ah tú no es perro es perro de volada que se me va ven güey aquí vive ah aquí vive este que vengan todos como quiera está fresco verdad o qué sí aquí está fresco por este arbolito qué buen árbol no vayan a dejar que vengan y salen con no no le salen con machete al vato donde quieran sinceramente un árbol cállate la boca échalas no no un árbol es una joya en estos momentos una vasijita una vasijita una vasijita no ya para cuando la sacaste ya me mataron güey ya para cuando sacó la navaja este vato mira güey mira güey ven mira ven te van a dar de comer andale ahí también la fría está ahí así ahí viene todo el equipo como quiera te las voy como quiera te las voy a dejar sí como quiera te las voy a dejar órale güey andale que te las coman no que las tire gracias mi amor andale peluca andale ah no si quieren puro filete ahorita les traigo filete empanizado aquí el sí le está dando órale dale la calle también está comiendo no se vaya a equivocar este pónselas a no se vaya a equivocar ¿dónde te las dejo mi amor? para aquí para ¿para quién es mi amor? los perros ok toma mi vida los perros si me meto puedes hija son 8 kilos cuidado gracias bueno entonces mañana a la tarde venemos por la cena o sea el perrito ¿cuánta gente salió? peluca tú llévale hombre tú llévale no les hagas caso hija me dio vergüenza delante de la gente si mi amor tú llévales hijita por comer tan rápido güey se te atora ¿qué dice ¿qué dice tiktok? ¿eh? que mire el cielo me gustaría conocerte en la ciudad de México mucho gusto me daría mucho gusto saludarte la próxima vez que vaya a México te busco y platicamos toma güey bueno entonces les encargo la comida de los perritos sí muchas gracias sí oye no mi amor yo nunca los olvido yo siempre ando atrás de ustedes este sí sí vengo muy seguido quiero mucho este lugar yo el otro día le estaba diciendo a ella mi consuera le estaba diciendo yo vi a Pato recarpetear la avenida de Ruz Cortines sí le dije y él gane o no gane él hace como que era y da nosotros necesitan ganar para dar ni ganando ni ganando sí así es bueno mis amores me voy caminando por acá nos vemos a la vuelta espero que les sirva acuérdense muchas gracias ¿quién fue el señor que me dijo que traía su credencial de lector no me sobró una una despensa no hombre no necesito credenciales no es que llegó conmigo y me dijo aquí está mi credencial no me ofendas hijo no y aunque anduviera no 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 yo soy incapaz allá se la van a dar sí mi amor no mi amor en la primera oportunidad ¿cuánto tendrán con esa silla? yo tengo un daño oye este vato ni para comer se mueve el cabrón es un loco ese evitaba la fatiga hijo de su madre mira mira no no sé hasta la lengua le da flojera sacar es flojo mira sinceramente sí cállate ¿cómo? te dejo este mi amor es el de bueno luego vengo a verlas no se olviden bueno ¿cuánto está presente? ¿cuánto está presente? no pues yo como ciudadano pues no 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 si si por alguna razón me hubieran elegido en algún puesto de los que participé pues pudiera yo creo que sí ayudarles pero no sí yo sé no no sí yo sé sin embargo pues como ciudadano es bien difícil sí mi amor bueno sí como ciudadano gracias bueno chavas con permiso sí mi amor sí mi amor apenas y pueden hablar ya las personitas permiso ¿cómo andan? bien ¿cómo andan? gustan saludarlos adiós está la gente pues echándole muchas ganas la gente está desesperada del calor desesperada de la necesidad del olvido pero no provocan el cambio no lo provocan no lo provocan ese es el ese es el tema principal ya vamos a terminar me quería asomar ahí porque había libros pero había una persona todos estos espacios pues 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 nidos de nidos de cualquier cosa ¿no? ¿puedes mi amor? claro que sí ¿qué edad tienes? yo tengo 73 para el trabajo ah bueno muy bien puedes encargar un tabacito si no más que esto tiene luz cuidado ya nos dijeron no ah sí es el teléfono no hombre ¿qué teléfono? ve el grueso del cable ¿pa' dónde hija? para allá si no te hagan esa de la cita a ver ¿dónde mero? ahorita llevamos llegamos cuidado sí mi amor cuidado mi amor eso gracias mi amor carnal gracias gracias igualmente gracias a toda la gente que me saluda sí pero pues no 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 a ver vamos a entrar no importa no importa hey ¿cómo estás carnal? bien me gusta saludarte a tus órdenes no pues qué bueno que ya nos dijiste cómo se abre tu casa no pues ya para qué le pones llave hijo no si no es que es llave bien cuidado entras y quiero recordarle que es un tejabal tienes lo que tengo yo 76 años 76 años mi niña que acaba de fallecer mi sobrinita al descanso este es su pobre casa mi cuartita donde duermo sí está acá no tengo ropa pues tengo aquí mi ropa déjame prender el foco mire este es su pobre casa tomate quítate acá está horrible pero bueno le he perdido como le digo yo a toda la gente le he perdido tengo donde meter mi cabeza que mucha gente pobre anda en la calle y yo lo veo mal el desespero de que anda de que anda la pobre gente en la calle sí dijo que ayer pasó un señor con un diablito y se me quedó abriendo la coca le digo ¿la quieres mi chico? dijo ay señor es tuya no importa venga tómense eso mi amor que le me gustó hacer así para ti qué bueno mi vida a mí también y para acá que hay pásale 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 Gracias.